Buenos días, es sábado, 13 de febrero Y ya veis que en la cercha de Padre Damián, este es el extremo sur Están empezando a montar esa estructura de color amarillo En principio era igual que la que vemos montada aquí Bueno, ahí tenemos a los trabajadores que van a, me imagino, supervisar la operación desde arriba Posiblemente lo terminen, hombre, hoy quizá no, pero vamos, entre hoy y el lunes Bueno, ayer con las prisas se me olvidó grabar que estaban hormigonando entre la Torre D y el Pilar Nuevo Aquí ya veis que solo quedan dos soportes de los altavoces Hoy y mañana no sacan tierra Y me parece que hay al fondo Hay una nueva grúa de color blanco Bueno, ahí tenéis el carro que instalaron ayer Carro de traslación En la cercha sur Ahí a la izquierda está el tope Igual que en la cercha norte, vamos Bueno, pues casualidad o no Llegamos para el segundo intento O sea, recordamos que el otro día Yo creo que fue el lunes Pizaron esta misma estructura En principio estaba ya puesta sobre el Sobre el carro de traslación Y la volvieron a quitar, desmontar Y ayer ya estaban montándola Así que bueno, vamos a ver si a la segunda va la vencida Si os fijáis hay una pieza abajo Abajo, un poco en el centro Que no es amarilla Parece que la han soldado Digamos que hubo cierta unanimidad En que había habido algún error Con el tema del tamaño de alguna de las piezas Y una vez corregido Pues vuelven a montar toda la estructura Y ahora Pues hacen el izado Y ahora Y ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos junto a la torre C. Aquí tenéis la cercha longitudinal. prácticamente terminada. Están. 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 las que trajeron allá en esos dos camiones. que posiblemente sean para la nueva cercha. Están. Están. Están poniéndole contrapesos a la grúa naranja. Están poniéndole contrapesos a la grúa naranja. Y esas son nuevas piezas amarillas. Pueden ser para los carros o para la... no sé exactamente para qué parte de... pero bueno, esto tiene que ser paralizado de la cercha seguramente. Ahora estamos en Plaza de Lima con Chaspina con Castellana. Aquí aparentemente yo creo que ya han hormigonado la penúltima planta. Me parece ver algo gris encima del encofrado. Estamos en Conchaspina con Torre A. Aquí poca novedad la verdad. Ahora mismo parece que está todo en Padre Damián. Aquí la estructura amarilla ya la han desmontada y la están montando sobre la cercha. Y aquí voy a terminar la ronda de hoy. Ya veis que las dos piezas con forma X ya han sido colocadas en el extremo sur de la cercha de Padre Damián. Así que esto en principio la semana que viene, según cuentan, ya se va a mover. Así que esperemos estar aquí para grabarlo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.